Muy buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos. A partir de este momento les presentamos una nueva emisión de Sidera Visus, el informativo de la comunidad universitaria. El rector de la UNT, Juan Serizola, encabezó junto al gobernador de la provincia, José Alperovich, el lanzamiento del programa Universidad y Trabajo Argentino en el Mundo. Además de funcionarios provinciales y universitarios, se destacó la presencia de la subsecretaria de Estado de la Secretaría de Políticas Universitarias, Laura Alonso. Desde mayo de 2003 y debido a las decisiones del gobierno nacional, la República Argentina protagoniza el ciclo de crecimiento económico más importante de su historia. Desendeudamiento, creación de empleo y fortaleza en el mercado interno, junto a una fenomenal expansión de derechos, han sido las claves para recuperar la soberanía económica y la inclusión social. Incluye a los 40 millones de argentinos y argentinos. Y como universidad, también queremos destacar la generosidad y el interés demostrado por el supergobierno de la provincia, la persona de su gobernador, quien ha querido recibirnos en este Salón Blanco de la Casa de Gobierno, justamente para la presentación de este programa. Lo que, estimados amigos y amigas hoy presentes, solo me significa, afirme y señala claramente el trabajo de cooperación y coordinado entre la Universidad Nacional de Ucumán, universidad que se define autónoma, gratuita y libre, con las políticas públicas de los gobiernos, tanto nacional o provincial. Es un programa para nosotros muy importante. Lo construimos junto a la Secretaría de Comercio Exterior de la Nación. Se trata de que la Universidad pueda vincularse con el sector productivo local para fomentar la actividad exportadora. También estamos lanzando otra línea para el financiamiento de proyectos que están vinculados a las producciones gráficas y audiovisuales, para empezar a trabajar también y revertir el discurso neoliberal de desvalorización del trabajo argentino y de la industria nacional y justamente volver a poner en valor lo que significa el desarrollo industrial en nuestro país. Más que para la Universidad y para los estudiantes de UNEDT, es importantísimo para el pueblo, para la gente. Con este programa queremos la Nación, la Nación, vía las universidades y estamos empezando y esta es la primera puesta en marcha con nuestra Universidad en todo el norte, capacitar para el trabajo, capacitar para el trabajo y también para el desarrollo de las pequeñas y medianas empresas. Y para que después se exporte todo lo que creamos, todo nuestro conocimiento y que toda nuestra gente pueda trabajar mejor acá y exportar. Estamos acá en este encuentro del NOA y acompañamos al señor rector de la Universidad, el contador Serizola. Lo que nosotros siempre abregamos es a trabajar en este aspecto regional de todas las universidades del NOA, puesto que va a dar una posibilidad muy grande al desarrollo de universidad, empresa, gobierno. La subsecretaria destacó la caída de la enseñanza de la Universidad Tucumana porque ustedes saben en el reconocimiento que tiene Tucumán, no la universidad. La Universidad Pública Tucumana gana permanentemente todo tipo de programas, todo tipo y produce conocimiento, produce investigación, produce extensión. La Universidad de Tucumán puede ser la tercera o cuarta universidad del país, indudablemente la más grande de Córdoba al norte, pero por lejos. No es un acto de soberbia al decirlo, sino como ustedes lo acaban de sentir, es el reconocimiento de la nación en la persona de la subsecretaria a la universidad. Nosotros estamos muy vinculados a la Universidad Nacional de Tucumán, estamos trabajando en conjunto en muchísimos proyectos, programas de capacitación y de formación de recursos humanos como de investigación. Y bueno, con esto empezamos esta etapa de la universidad, ¿no es cierto?, como para que logremos en algunos temas importantes hacer trabajar también a todos nuestros alumnos en desarrollo de estadísticas y fundamentalmente cómo podemos hacer para que las empresas pequeñas puedan exportar. Además de atender los pedidos expuestos por los responsables de las facultades, la Funcionaria Nacional informó sobre los programas que viene desarrollando la Secretaría. Nosotros estamos trabajando principalmente en dos grandes líneas de trabajo, una tiene que ver con lo que decía recién, que es la vinculación de la universidad, del sistema universitario público con el sector productivo. Para nosotros es muy importante que el crecimiento industrial de nuestro país, el desarrollo de nuestro país, como dice nuestra Presidenta, está fuertemente asociado al conocimiento, la innovación y la tecnología y en ese sentido la universidad y particularmente el sistema público argentino tiene un rol muy protagónico que cumplir. Y otro gran objetivo tiene que ver con trabajar temas de inclusión educativa, poder generar que los sectores que estuvieron históricamente excluidos de la posibilidad de acceder a la universidad pública puedan hacerlo y en ese marco estamos trabajando en el fortalecimiento del programa de becas y de varias líneas de inclusión. Finalmente, Alonso destacó el rol de la UNT y expresó cómo deberían darse los festejos para su próximo centenario. Es una universidad muy importante, la Universidad Nacional de Tucumán, dentro del sistema público universitario, está dentro de las cinco universidades más grandes e importantes de nuestro país, entonces la verdad que estaría bueno poder hacer festejo importante, federal, que incluya a todos y que por sobre todas las cosas pueda ir marcando este nuevo paradigma en nuestro país en relación a la educación superior, que tiene que ver con empezar a construir una universidad que empiece a constituirse más en un derecho y salga de ese lugar de privilegio para el élite. El voluntariado universitario de la Cátedra de Psicología Social y el Instituto Serrativo, Pacu, presentarán esta noche a las 20 el libro Conociendo a la Comunidad Indígena Casas Viejas. La presentación del material se realizará en el Salón del Colegio de Graduados de Ciencias Económicas y contará con la presencia de los caciques de Tafí del Valle y El Moya. Esta publicación es un libro que se llama Conociendo a la Comunidad Indígena Casas Viejas, Trabajo, Tierra e Identidad. Es una comunidad que tiene una larga permanencia, de allí el nombre Casas Viejas, porque allí han estado ubicadas primerísimas miles de años atrás, poblaciones que han sido estudiadas por los arqueólogos, principalmente el doctor Rez González, y viven y trabajan y cuidan su tierra y tienen reivindicaciones principales. Una de esas que nos plantearon a nosotros era que para lograr la propiedad de la tierra que trabajan y viven, necesitan o necesitaban tener la documentación que muchas veces solicitan y no tienen. Por ejemplo, qué historias, desde cuándo, cuáles son los procesos en los que ellos han consolidado su existencia en este lugar. Nosotros lo aceptamos, además de trabajar con la comunidad para lograr esto, porque está en la memoria de los mayores, está muy dispersa, son datos poco fiables. Entonces nosotros convocamos estudiantes de distintas carreras, los de historia, de arqueología, de arquitectura, de psicología, de psicología social y de antropología. Ya hemos entregado el libro en la comunidad el día 25 de mayo, en una recepción muy linda, hermosa que hicieron en su club de fútbol, que tiene un espacio grande dentro del libro, porque es el lugar de reunión, el lugar social para la comunidad. Allí entregamos a las 121 familias los ejemplares del libro. O sea, cada familia recibió su libro, que contiene todo lo que hemos podido recoger y trabajar y ordenar. Por eso decimos que es un trabajo entre los estudiantes y la comunidad. Y este día viernes 7, a las 8 de la noche, el Colegio de Graduados en Ciencias Económicas nos presta su salón para que lo presentemos acá, a todo el público, tanto a la comunidad universitaria, a la que invitamos especialmente, pero también a todo público de la ciudad de Tucumán, como manera de ir avanzando en este conocimiento que es tan pequeñito respecto de quiénes somos los tucumanos, cómo son nuestras historias, qué nos nutren de estas raíces milenarias. Compartir esto en un clima que verdaderamente nos hace falta. Uno, la satisfacción de haber logrado algo con los jóvenes estudiantes tan comprometidos y la otra que podemos ofrecer con seriedad, con cientificidad, una documentación que es válida para todos los colegios, para todos aquellos que quieren conocer más profundamente nuestra cultura. Hacemos una breve pausa, ya seguimos con más Sidra Visus en la pantalla de Canal 10. Cuando el siglo amanecía, un sueño. Un deseo. Una realidad. Fue creciendo como protagonista y testigo de la historia del siglo XX en el país y la región. Madre de universidades y la más importante del Norte Grande. Somos la cuarta universidad nacional del país. Con una vasta producción académica, científica y cultural de excelencia. Trece facultades. Siete escuelas experimentales y dos escuelas universitarias. Noventa y siete carreras de grado. Cincuenta y nueve especializaciones, cuarenta y un maestrías y veintisiete doctorados. Con un crecimiento edilicio inédito en la historia. Con una comunidad universitaria integrada por más de setenta mil personas, preparándonos para celebrar nuestro primer centenario. Iluminando el pasado. Proyectando el futuro. Será la mayor conmemoración de nuestra historia. Una tarea colectiva que nos incluye a todos. Con una universidad inclusiva, diversa y en expansión. Acercando la educación superior a más rincones de nuestra provincia, igualando oportunidades. Nuestro Julio Cultural tendrá el brillo del centenario y experimentaremos el futuro de la riqueza científica de la mano de las nuevas tecnologías multimediales. Porque estos primeros cien años nos invitan a repensar nuestra universidad y sus postulados fundacionales. En cada aula, en cada foro y en cada encuentro. Todos podemos ser protagonistas de esta histórica celebración. Viví y sentí el centenario de la UNT. Universidad Nacional de Tucumán. Cien años iluminando el pasado. Cien años proyectando el futuro. A continuación en Sideravisus le presentamos la agenda universitaria. El museo de la UNT convoca a todos los interesados a participar de la décima edición del Salón Nacional de Arte Contemporáneo. Los artistas podrán presentar hasta dos obras en las siguientes disciplinas. Pintura, grabado, escultura, dibujo, objeto, fotografía, videoarte y arte digital impreso. De acuerdo al reglamento, la recepción de obras se llevará a cabo desde el 5 de junio hasta el 2 de julio del corriente año. Para más información, dirigirse a San Martín 1545 o comunicarse a los teléfonos 497-5503 o 452-7550 o bien por mail a prensamunt.com Muy bien amigos, esto ha sido todo por hoy. Será hasta una nueva entrega de Sideravisus aquí en la pantalla de Canal 10. Que tengan buenas tardes. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!